Agustín Lozano es el presidente de la Asociación Cultural... ...Amigos de Bradenton... ...Agustín, bienvenido a Extremadura Siete Días... ...muchísimas gracias y bien hallado por encontrarme aquí con ti... ...Barca Rota tiene que ver con tu vida profesional, ¿no?, sobre todo... ...eso es, yo allí he estado 20 años de maestro... ...y luego viviendo un montón de años... ...¿Cómo surge la Asociación Cultural Amigos de Bradenton? Surgió hace cuatro años, estamos llevando a cabo una serie de actividades... ...sobre todo de tipo cultural y luego pues ser colaboradores... ...lo más cercanos posible al ayuntamiento, sobre todo por el hermanamiento... ...que tiene la ciudad de Bradenton en la Florida con Barca Rota... ...aquí en Extremadura, entonces nosotros lo que ayudamos es a la acogida... ...de vida a los conquistadores, como se llaman ellos... ...cuando vienen aquí y luego organizar los viajes también... ...junto con el ayuntamiento para ir para allá de visita a sus factos... ...y a sus conmemoraciones de lo que hizo allí Hernando de Soto. Ahora quiere Agustín, tenéis el proyecto de cambiarle de nombre... ...y que se llame como el conquistador, ¿no? Eso es, Asociación Cultural Hernando de Soto. Hernando de Soto en esa expedición de conquista de la Florida... ...y de exploración de ese territorio... ...desembarcó en la Bahía del Espíritu Santo, que así la llamaron... ...y ahora mismo se llama la Villada de Tampa... ...en la Villada de Tampa resurgió siglos después el pueblo de Bradenton... ...entonces ellos en el año 62 tenían documentos, documentación... ...de que Hernando de Soto había nacido en Barca Rota y tal... ...se pusieron en contacto con el ayuntamiento de aquella época... ...y pidieron hermanarse con Barca Rota, claro. Es devoción, auténtica devoción lo que tienen por Hernando de Soto... ...y todo lo que rodea a Hernando de Soto, entre ellos por Barca Rota, claro. Recuérdanos un poquito que habéis hecho, cuando vienen ellos. Pues cuando vienen ellos, lo último que hicimos el año pasado... ...fue el viaje hacia el Nuevo Mundo... ...en el que nos vestimos también de aventureros, de conquistadores de la época... ...junto con ellos que venían e hicimos un desfile... ...entonces eso pretendemos repetirlo todos los años... ...hasta ahora hemos organizado bastantes cosas de bastante interés. Pues muchísimas gracias Agustín, por ofrecer cultura a través de un conquistador. Muchas gracias. A disposición vuestra siempre que me lo pidáis. Gracias a vosotros.